Les deseo las más grandes bendiciones del cielo. Ahora dejamos con nosotros inmediatamente al Dr. William Soto Santiago, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22.16, donde dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Para lo cual quiero leer en esta ocasión en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, donde dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y en Apocalipsis, capítulo 4, verso 4 al 5, dice, Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es los siete espíritus delante del trono. Son los siete espíritus de Dios delante del trono. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. De los siete espíritus que nos habla aquí la Escritura delante del trono de Dios. Vean ustedes, leímos dos lugares y vamos ahora a leer otro lugar. Apocalipsis, capítulo 5, verso 5 al 6, donde dice, Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí nuevamente podemos ver estos siete espíritus de Dios y estos siete espíritus de Dios son los siete ojos que están en el cordero. Aquí los siete cuernos con siete ojos son las siete edades de la iglesia gentil con los siete mensajeros del Señor Jesucristo. Y vean ustedes cómo Dios representa aquí en este pasaje a la iglesia del Señor Jesucristo con sus siete mensajeros como los siete cuernos del cordero con los siete ojos. Un ojo en cada cuerno, o sea, un mensajero en cada edad de la iglesia gentil. También representó a su iglesia Jesucristo con el candelero o candelabro con siete lámparas y cada lámpara pues tiene una mecha que es encendida con el fuego del Espíritu Santo. Eso es la iglesia de Jesucristo pasando por siete etapas, sus siete edades con sus siete ángeles mensajeros. Es el Espíritu de Cristo manifestado en esas siete grandes manifestaciones durante las siete edades de la iglesia gentil. Vean, ojos en la Biblia representan a videntes, profetas o mensajeros y estos siete espíritus de Dios son las siete manifestaciones de Dios a través de cada etapa de la iglesia por medio del mensajero de cada edad. Por consiguiente, esos siete mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil son los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra, de los cuales también Dios habló en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Zacarías capítulo 3, dice verso 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y luego en el capítulo 4 de este mismo libro del profeta Zacarías, nos dice, verso 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zerubovel, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En este capítulo 3 y capítulo 4 de Zacarías, encontramos a Dios mostrando aquí a su iglesia y a sus siete ángeles mensajeros de su iglesia, y luego muestra al final los dos olivos y las dos ramas de olivo, como los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios también. Dice, capítulo 4, verso 11 al 14, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que proveen dos tubos de oro? Vierta en decía aceite como oro, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora aquí podemos ver que Dios va al día posterior, cuando ya han terminado las siete etapas de la iglesia gentil y han terminado esos siete ministerios de los siete ángeles mensajeros, que son los siete ojos de Dios recorriendo toda la tierra. Luego de eso, vienen también los ministerios de los dos ungidos, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, cuando ya han terminado las siete etapas o edades de la iglesia gentil. O sea, luego que ya el Espíritu de Dios ha recorrido la dispensación de la gracia durante las siete edades de la iglesia gentil, y ha recorrido el Espíritu de Dios, volviendo a los siete ángeles mensajeros, esas siete etapas de su iglesia. Ahora, hemos visto que los siete espíritus de Dios, que están delante del trono de Dios, son las manifestaciones de Dios a través de sus siete ángeles mensajeros, que Él envía a su iglesia, cada uno en la edad que le corresponde. Por lo tanto, los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra, se materializa en cada uno de esos siete ángeles mensajeros. Y los siete ángeles mensajeros juntos son los siete ojos de Jehová, que recorren toda la tierra, porque en ellos está el Espíritu de Dios, de Cristo, manifestado en cada una de esas etapas o edades de la iglesia gentil. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora vean, el que tiene en su diestra, ¿qué? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice así, ahora vean ustedes, ¿quién es el que tiene las siete estrellas y los siete espíritus de Dios? Ese es Cristo, Ese es Dios, vean ustedes, y manifiesta esos siete espíritus ministeriales, en las siete edades de la iglesia gentil. Y para el día posterior, el mismo Espíritu Santo estuvo en los siete mensajeros, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, para el día posterior estará ese mismo Espíritu Santo, velado en cara de humana, en su ángel mensajero del día posterior, manifestando los ministerios de Moisés y de Elías, que son los ministerios de los dos ungidos, que están delante de la presencia de Dios. Tenemos que comprender que Dios, lo que tiene en el templo que está en el cielo, es lo que Él va materializando de etapa en etapa, de edad en edad, en su iglesia. Por eso es que, lo que ustedes ven en el cielo, luego se materializa en la iglesia del Señor Jesucristo. Todo esto también estuvo tipificado en las cosas que estaban en el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés. Y por eso, en el templo que está construyendo nuestro amado Señor Jesucristo, también tiene que estar materializado todo lo que está en el templo de Dios, en el cielo. Y ya, no con cosas de metal o de madera, como en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, sino en seres humanos, o sea, en personas. Tienen que materializarse todas esas cosas que están en el templo de Dios, que está en el cielo y que fueron simbolizadas, representadas allá en el templo de Moisés y el de Salomón. Ahora se tienen que materializar en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto se materializa en y con seres humanos. Por eso, las siete lámparas del candelabro, el candelabro con siete lámparas, eso es la iglesia del Señor Jesucristo con sus siete edades y las siete mechas encendidas del candelero, en cada mecha encendida, en cada lámpara, son las siete edades con el mensajero de Dios de cada edad encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y por eso, esas siete lámparas encendidas nos muestra la manifestación de Jesucristo de Dios en cada una de sus edades, en donde, en la parte del lugar santo del templo espiritual de Cristo estaban alumbrando esas siete lámparas con sus siete mechas encendidas, sus siete ángeles y mensajeros encendidos en el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Ahora hemos visto lo que son los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Hemos visto también lo que son los dos olivos y las dos ramas de olivos que están ahí, uno a cada lado del candelabro. Son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y para la materialización de esa profecía, tiene que Dios materializarla colocando en la iglesia, y en su iglesia los ministerios de Moisés y de Elías que son los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante. Ministerios que corresponden a este tiempo final después que han transcurrido las siete etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora hemos visto cómo el Espíritu de Dios estuvo manifestado en las etapas o edades de la iglesia de Jesucristo, estas siete etapas que ya han transcurrido, y ahora también hemos visto cómo se manifestaría en este tiempo final por medio de los dos ungidos, de los dos olivos que son los ministerios de Moisés y Elías. Y el mismo que se manifestó en las siete etapas o edades de la iglesia gentil, Jesucristo y Espíritu Santo por medio de sus siete en los mensajeros, es el que en el día posterior estará manifestado en el cumplimiento de la venida de los dos ungidos, en donde Cristo colocará en su ángel mensajero los ministerios de Moisés y Elías, esos dos ministerios de los dos ungidos para cumplir su promesa correspondiente a este tiempo final. Y Cristo por medio de su ángel mensajero estará operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y eso es lo que conforme las Escrituras Él prometió para su iglesia para este tiempo final. Y ahora podemos ver que lo que fue visto en el cielo por Moisés en el templo de Dios en el cielo y por otros profetas y mensajeros de Dios es lo que Cristo ha estado materializando en esta tierra en medio de su iglesia gentil. Porque Jesucristo está construyendo un templo espiritual y tiene que ser construyendo de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo. Así como Moisés el tabernáculo que construyó lo construyó de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo y también al templo que construyó el rey Salomón. Ahora podemos ver que en el lugar santísimo estaban dos querubines de madera de olivo gigantes en el templo que construyó Salomón y también estaban los dos querubines de oro en y sobre el lugar del propiciatorio y donde entonces encontramos los ministerios de los dos ungidos pues lo encontramos ahí en el lugar santísimo representados en los dos querubines de oro que están sobre el propiciatorio y en los dos querubines de oro de madera de olivo querubines gigantes y bajo las alas de esos querubines estaba el arca del pacto. Ahora podemos ver que para la edad del lugar santísimo que es la edad de la piedra angular Jesucristo colocaría los ministerios de los dos querubines de oro y los dos querubines de madera de olivo que son los ministerios de los dos olivos son los ministerios de Moisés y de Elías siendo manifestados nuevamente sobre la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y quien manifiesta esos ministerios es el Espíritu Santo el ángel del pacto Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en este tiempo final al cual envía para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final como él dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y Apocalipsis capítulo 4 verso 1 nos dice en la segunda parte del verso del verso 1 dice y me dijo o sea esa voz con esa voz de trompeta dice y me dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas y ahora encontramos que por medio de su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 es que nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto porque en su ángel mensajero es que Jesucristo en el día postrero estaría en medio de su iglesia dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder porque en él se cumplen los ministerios de los dos olivos y dos candeleros de oro que son los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo Jesucristo el Espíritu Santo manifiesta esos ministerios y por medio de su ángel mensajero nos habla en este tiempo final todas estas cosas que deben suceder pronto pues dice Apocalipsis 22 verso 6 y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto para que viene el ángel del Señor Jesucristo enviado por Dios para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ninguna persona podrá comprender correctamente las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final a menos que no sea por medio de escuchar al ángel del Señor Jesucristo que es el enviado de Jesucristo para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto ese es el enviado del Señor Jesucristo así como los siete mensajeros de las siete de la iglesia gentil fueron los hombres enviados para cada una de esas etapas de la iglesia del Señor Jesucristo y los escogidos de Dios escucharon la voz de Cristo por medio de esos mensajeros cada uno en la edad que le tocó vivir y para el día posterior por medio del ministerio de Jesucristo en Espíritu Santo en su ángel mensajero escucharemos la voz de Cristo esa gran voz de trompeta de trompeta final dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día posterior y así obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que corresponden a este tiempo final y recibiremos la revelación de la segunda vida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y así obtendremos la fe la revelación para ser transformados y adaptados en este tiempo final la cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo ahora vean para que él envía sus ángeles los ministerios de Moisés y Elías en este tiempo final para llamar y juntar a los escogidos del día posterior y colocar los donde en la edad de la piedra angular y prepararlo dándonos la fe la revelación para ser transformados y adaptados en este tiempo final y así obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final así como envió a sus siete ángeles mensajeros cada uno en la edad correspondiente para por medio de esos ángeles mensajeros llamar y juntar a todos sus escogidos en las siete etapas de su iglesia gentil ahora hemos visto los siete espíritus delante del trono de Dios hemos visto lo que esto es en su cumplimiento en medio de la iglesia de Jesucristo es la manifestación del Espíritu Santo por medio de sus siete iglesias mensajeros durante las siete etapas de la iglesia de Jesucristo y para el día posterior también tenemos los dos olivos y los dos querubines de oro que son también los dos los dos candeleros de oro que están delante de la presencia de Dios y estos son los ministerios de Moisés y Elías de los dos ungidos en este tiempo final siendo manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo en el lugar santísimo del templo espiritual que es la edad de la piedra angular que corresponde al territorio latinoamericano y caribeño ahora mire la bendición tan grande que nos ha tocado a nosotros en este tiempo final así como en los tiempos pasados a cada hijo de Dios o hija de Dios le tocó la manifestación de Cristo por medio de cada ángel mensajero que fue enviado en las edades pasadas hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos al tiempo en donde Él conforme su promesa nos enviaría su ángel mensajero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así conocer quiénes fueron los ángeles mensajeros en donde se cumplió la manifestación de los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra y también el misterio correspondiente a nuestro tiempo que es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles que es el misterio de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios ungidos y enviados para tener el ministerio del día postrero en donde los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús estarían manifestados en medio de su iglesia en este tiempo final por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo para llamar y juntar a todos sus escogidos del día postrero y prepararnos para ser transformados y raptados en este tiempo final así es como nos da la fe la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final y así es como nos habla con esa gran voz de trompeta o trompeta final y nos junta en la edad de la piedra angular pues Pablo el apóstol dijo en 1 Corintios capítulo 15 verso 49 al 56 que a la final trompeta porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero primero suena la trompeta da su mensaje el mensaje del evangelio por medio de la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero operando los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús y dándonos el mensaje del evangelio del reino que es el mensaje de la gran voz de trompeta y así llamándonos y juntándonos en este tiempo final y luego que esté completado el número de los escogidos de Dios en este tiempo final entonces los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados ahora hemos visto el misterio de los siete ángeles que es el misterio de los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra y hemos visto también el misterio de los dos olivos que es el misterio de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios o sea el misterio de los ministerios de Moisés y de Elías manifestados en el ángel del Señor Jesucristo donde Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado operando el ministerio de Jesús de Elías y de Moisés ahora hemos visto estos misterios de Dios que para este tiempo final serían completamente abiertos a la iglesia del Señor Jesucristo y ahora así como los siete ángeles mensajeros de las siete edades y también los dos olivos que son los ministerios de Moisés y Elías en el ángel de Jesucristo todo esto está en el templo de Dios en el cielo y también estuvo representado en el templo que construyó Salomón y en el tabernáculo que construyó Moisés y ahora en la iglesia de Jesucristo todo esto también está materializado las siete espíritas de Dios que recorrieron toda la tierra son los siete mensajeros del Señor Jesucristo de las siete edades ungidos con el Espíritu Santo y los dos olivos y dos candeleros son los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo vean donde están representados allá en el templo que hizo Salomón y en el que construyó Moisés y ahora materializados donde en la iglesia del Señor Jesucristo y también cada uno de ustedes está representado en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón porque todos nosotros pertenecemos al cielo así como Cristo dijo que del cielo había descendido también nosotros del cielo hemos venido de la casa de nuestro Padre Celestial y ahora estamos pasando por esta tierra para hacer contacto con la vida eterna y ser sellados con el sello de Dios vivo o sea con el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y así obtener también el cuarepo tefánico de la sexta dimensión para en el día posterior los muertos en Cristo ser resucitados en cuarepos eternos y nosotros los que vivimos ser transformados y tener el cuarepo eterno y ser iguales a nuestro amado Señor Jesucristo hemos visto estos misterios del reino de Dios porque 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 para vosotros y a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de Dios que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también y nos llena del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto por medio del ministerio del ángel del Señor Jesucristo donde Él opera los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús en este tiempo final y pronto se completa el número de los escogidos de Dios en el cuerpo misterio de Cristo y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuarepos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados y luego todos vayamos a la cena de las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo en el nombre eterno del Señor Jesucristo Amén y Amén bueno ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de los siete espíritus que están delante de la presencia de Dios estos siete espíritus que están delante del trono de Dios y hemos visto también los dos ungidos que están delante de Dios que están en la presencia de Dios en el cielo Música 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 Gracias por ver el video.